Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Vivero. Gracias, Presidente. ¿Qué significa este presupuesto? Presupuesto el primero que presenta nuestra gestión de gobierno, qué representación tiene, si bien tenemos claro qué es la herramienta principal para llevar adelante la gestión, para llevar adelante la administración central. Es un presupuesto que, como bien lo describió el Ministro Guzmán en su presentación y en la presentación de todos sus funcionarios que estuvieron aquí en el Congreso, en las comisiones, es un presupuesto que constituye una herramienta más de este proceso de reordenamiento macroeconómico que hemos iniciado, a partir fundamentalmente del desastre prepandémico que tuvimos que recibir en esta gestión de gobierno, y que no viene mal recordarlo porque pareciera, cuando uno escucha algunos legisladores de la oposición, que recibimos el país de las maravillas. Y la verdad que cuando uno ve que el primer presidente constitucional que no es reelecto en su cargo, y se pregunta rápidamente por qué no fue reelecto, bueno, fue producto del desastre que nos dejaron y que marcó más pobreza, marcó más indigencia, marcó desocupación, marcó caída de la industria, y marcó un endeudamiento feroz que tuvimos que ir atravesando y tuvimos que ir poniéndole el pecho para ir resolviéndolo progresivamente. En eso aparece la pandemia, hoy llevamos 323 días de gobierno, señor presidente, de los cuales 239 días, el 74% del tiempo que estamos en el gobierno lo hemos atravesado en contexto de pandemia, el primer caso oficial fue el día 3 de marzo, y 222 días de cuarentena, de la cuarentena decretada a partir del 20 de marzo, un 69% de ese tiempo que hemos asumido el gobierno, lo hemos atravesado en un contexto de absoluta complejidad, y me parece también importante mencionarlo, porque en los últimos días hemos asistido como una carreta de inútiles, ineptos, incapaces, inútiles, incompetentes y además chantunes, se animan a plantear distintas soluciones mágicas, distintas soluciones que no pudieron llevar adelante cuando fueron gestión de gobierno, y que nos dejaron en una situación absolutamente caótica y crítica, no al frente de todos que hoy le toca gobernar, al pueblo argentino que hoy está pasando hambre, miseria y un estado de abandono que estamos morigerando, que estamos atendiendo y que estamos sosteniendo con un montón de medidas que hemos impulsado, y que este presupuesto de alguna manera viene a profundizar y a sostener. Todo ese proceso de reestructuración de la deuda que llevamos adelante, el proceso de reestructuración que estamos llevando adelante en conjunto con las provincias que también quedaron prisioneras, algunas por acción y por acompañamiento, como mi provincia, Neuquén, y otras por omisión, quedaron presas de esa situación de endeudamiento que el macrismo lleva adelante, lo fuimos reordenando, estamos en proceso de reestructurar y reordenar el sistema previsional en la Argentina, no solamente con la media sanción que dimos a la ley de defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino también con el próximo tratamiento de la nueva fórmula, estamos en el proceso de reordenar un sistema tributario como bien lo ha planteado usted y lo está planteando el Ministro de Economía en el sentido de que es un sistema tributario progresivo, y este presupuesto hay que entenderlo en ese contexto, en un contexto en el cual es una herramienta más para reordenar el desastre macroeconómico que Mauricio Macri y sus secuaces dejó en la economía argentina y que padecen miles de compatriotas. Yo simplemente quiero ratificar el acompañamiento que hemos llevado adelante desde nuestro bloque y que vamos a impulsar porque también es una herramienta central para la discusión que vamos a tener en las próximas semanas para decirle al Fondo Monetario Internacional que este es el piso sobre los cuales vamos a discutir y vamos a llevar adelante una negociación digna y de pie con el Fondo Monetario Internacional que vino, le prestó 44.000 millones de dólares a Mauricio Macri para financiar su campaña electoral y por ese simple hecho la oposición debiera tener la grandeza de acompañar este presupuesto que es acompañar al pueblo argentino que tiene que estar de pie, no es al frente de todos que está llevando a la gestión. Simplemente quiero cerrar diciendo que para mi provincia es muy importante este presupuesto porque el Plan Gas 4 a nosotros nos permite reactivar la situación económica de nuestra provincia tan compleja, generar fuentes de trabajo, desde ese punto de vista es un presupuesto absolutamente federal, es un presupuesto que tiene impacto en la obra pública en los 54 municipios de mi provincia, tiene impacto en obras de infraestructura prometidas por Mauricio Macri y nunca concretadas como el Puente de la Rinconada o la terminación de la multivía en la confluencia neuquina y tiene un enorme impacto en lo que va a ser el ingreso a las arcas provinciales que esperemos que esta vez se administren como corresponde en beneficio de cada una de las neuquinas y los neuquinos. Mi apoyo a este presupuesto, Presidente. Gracias, diputado Vivero.